Hola camaradas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo también estoy muy bien, estoy feliz de estar aquí una semana más en Mitos en Fortnite. Nos encontramos en episodio 111, episodio 111. Muchas gracias a todos los que habéis votado en la caja de comentarios los mitos de los demás miembros de la comunidad, cosa que se agradece porque ahorra trabajo a la hora de seleccionar mitos. Y ahora, sin más rollos, veamos los mitos que nos habéis escrito. Pues empezamos con Pedro Bros, con un mito que dice que si pasas por una plataforma de lanzamiento en una lancha, lanzará a todo el escuadrón que esté dentro de esta lancha, fuera. Tanto el piloto como los pasajeros salen volando de la lancha, algo bastante molesto si no lo hemos hecho a propósito ya que esta se puede ir bastante lejos. Por otra parte, si probamos a hacer esto con las plataformas de choque, lo que ocurrirá es que la lancha pegará un buen bote, pero permaneceremos dentro de esta. Gracias por tu mito Pedro. Con el segundo mito nos vamos a hablar de los señuelos. Este es de Ezequiel y nos dice que si lanzas una granada señuelo mientras estás disfrazado de secuaz, tus señuelos estarán disfrazados de secuaces. No, salen disfrazados como si no tuvieras el traje. Además, los secuaces dan la alarma al verlos y se ponen a disparar entre sí. Tú por otra parte no perderás el traje aunque les plantes los señuelos en la cara. Esta es una fantástica forma de crear todo tipo de trampas si hay enemigos por la zona, ya que se encontrarán con una situación bastante inusual y tú podrás darles un ataque sorpresa. Gracias por este curioso mito Ezequiel. Con el tercer mito nos vamos con Legends YouTube, que dice que cuando tienes material y municiones para recoger, si un señuelo pasa por encima y las recoge, cuando este se desintegre no se podrá recuperar lo que recogió. Igual pasará con los secuaces. ¡Suscríbete al canal! Mito posible Es verdad, a medias. Con los señuelos sí que ocurre, pero no hemos sido capaces de hacerlo con los secuaces, ya que no toman este tipo de artefactos. Mucho cuidado si tiráis señuelos porque como pasen por encima de Botín, ya os podéis ir despidiendo de él. Por suerte no se comen las armas, pero cuidado con lo demás. Y continuando hablando de los señuelos, por si no lo sabíais, aunque vuestro equipo esté aún con vida, si os eliminan por completo a vosotros, los señuelos que hayáis puesto también desaparecerán en ese momento. Gracias por tu participación Legends. Y también gracias a todos los que lo habéis votado. Continuamos con Haro Delgado López, que afirma que si Midas usa el toque dorado en un arma y luego tú la mejoras en un banco, se le quitará el oro. Mito comprobado Efectivamente, y funciona tanto si el arma cambia por completo de forma como si solo lo hace su rareza. Gracias por tu mito Haro. Y el último mito es de Pixel Cell y nos dice que si lanzas una plataforma de choque al lado de los surtidores de una gasolinera, esta explotará y si hay un enemigo cerca, la eliminación será para ti. Mito cazado No es así. La eliminación no se tendrá en cuenta y lo tomará como un propio descuido del jugador enemigo. También lo podéis hacer contra jugadores aliados. Una buena forma de gastarle una broma a un amigo. Gracias por tu mito Pixel. Y por aquí nada más camaradas. Gracias a todos por ver el vídeo hasta el final y si os ha gustado no os olvidéis de que podéis dejar un buen like. Por aquí os dejo mi canal de YouTube por si queréis ver más cosas hechas por mí. Y recordad que para dejar vuestro mito lo podéis hacer de dos formas. Una aquí en los comentarios con el hashtag MitofFortnite y la otra en Twitter también usando el hashtag MitofFortnite. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima semana. Adiós.